Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Sí, hola. Familia Iglesia Doméstica. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda a Catequesis en Familia, célula de la familia de la Iglesia y de la humanidad. Bueno, ¿a dónde vamos? Estamos, diríamos, poniendo piedras. No somos picapedreros, pero ponemos piedras y rocas firmes en la base de cada familia. Son verdades eternas. Dios, el hombre, la muerte, puerta de la vida, la vida eterna y no condenación, autocondenación. Quinto, la conversión. Sexto, Jesucristo, Salvador. Séptimo, María. Bueno, hoy, de estas ocho piedras, es la última, tendremos otros núcleos catequéticos para otro momento. La Iglesia. Bueno, somos de la Iglesia, una Iglesia de salvado y salvador. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estas partes que vamos a tener? Primera parte, Dios, el, bueno, vamos a llamarla así, el alcalde perpetuo del pueblo de Dios, que es la Iglesia católica. Y la segunda, bueno, la Iglesia es familia de Dios, pues, la familia de cada uno es el seminario de discípulos de Cristo en la familia de Dios, que es la Iglesia. Bueno, y la tercera parte, ¿cómo la llamamos? El cristiano es una célula viva del cuerpo mítico, que es la Iglesia católica. Bueno, ahora un breve toma de fuerzas con un descanso musical y con la ayuda de Dios y toda la benevolencia de todos. ¡Adelante! ¡Papadre! ¡Soy tu hijo y vengo a ti! ¡Avapadre! Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu Hijo y vengo a ti Catequesia en familia, sí, primera parte del día de hoy, estamos hablando de la Iglesia ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Atención, Dios el Alcalde, bueno, un nombre bonito, ¿verdad? Atención, Dios el Alcalde perpetuo del Pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica Bueno, hermanos, una pequeña información, con la ayuda de Dios y la prudencia que me dé el Espíritu Santo Y la prudencia para todos escuchar esto con prudencia, bueno, ¿y por qué tanta prevención? Porque hay lo que se llama el pueblo, el pueblo, la parroquia, la ciudad donde vivimos, nuestro pueblo Bueno, pues eso es una sociedad civil necesaria que tiene unos mandatos, que establece unas multas y unos castigos Y que además es necesaria, el que nace y no se apunta, ojo, el que muere y luego sigue cobrando, ojo El que no cumple la ley de caza, el que no cumple la ley de tráfico, luego vivimos en una sociedad civil necesaria, todos Muy bien, pero hay una sociedad libre, que es una pertenencia libre, a una sociedad libre, que es la Iglesia Católica Que tiene una visibilidad, porque tiene personas, sitios, pero también tiene un espíritu, que es el pueblo de Dios El pueblo de Dios, que es la Iglesia, una sociedad libre, visible, porque hay ciudadanos, libre, pero tiene algo de imposible Porque tiene como un motor directo, que es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y tiene unas consignas, tiene visiblemente, pues personas, familias, parroquias, diócesis, el Papa Pero luego después tiene unas leyes, unas normas, la primera es cumplir todas las leyes civiles Pero luego después también tiene otras normas, otras leyes, sobre todo un espíritu para llevarlas Y en esta Iglesia Católica, pues hay unas normas de amor, no hay castigos, solamente hay autocastigos De cuando un ser humano se autocondena por una automarginación que quiere vivir solo y sin amor Así que, sociedad civil, pertenecemos todos, sociedad libre católica, la Iglesia Católica Nos apuntamos y entramos por el bautismo y tenemos una transformación interna Que nos hace los mejores ciudadanos y además, no como una categoría de más que los demás, no Sino más responsables de que todos lleguen a la plenitud que Dios permite y quiera para cada uno A ser Cristos según la voluntad de Dios para cada uno y que todo el mundo se salve Bueno, bien, ahora vamos a ver un poco, en esta Iglesia vamos a hablar con el alcalde, el alcalde perpetuo Vamos a ver, padre eterno, tú necesitas elecciones democráticas ¿Cuál es la diferencia de un alcalde perpetuo como tú o un alcalde que hay que cambiarlo cuando ya cumple sus años? No podemos trasladar los esquemas sociales con que vivimos a unos esquemas espirituales El alcalde perpetuo, es decir, el motor, el pulmón, el riñón de la humanidad Se llama Dios que nos ha hecho personas, personas humanas, personas cristianas, personas divinizadas Amigo, y este motor es tan poderoso, infinito, tan sabio y tanto amor Que no se cambia porque no hay otro mejor Este es necesario que sea el único y el primero Alcalde perpetuo Tengo una coprilla pequeña que dice Padre, Hijo, Espíritu Santo Pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro Y sope la razón Pues sí, este es el alcalde perpetuo Dios, que va siempre, Dios Padre, que va siempre en esa unidad con el Hijo y el Espíritu Santo Pero que es, diríamos, como el pulmón, el riñón y el corazón De la persona, de la familia, de la sociedad Y cuando está uno bien poseído de este espíritu de la Iglesia Católica Entonces tenemos ahí un mejor ciudadano, un mejor servidor Que procura evitar la corrupción, que procura atender el pobre y el necesitado Y las obras de caridad de la Iglesia, los hospitales, los voluntarios, las emisoras, las prensas Todo lo que lleva a la paz, a la justicia y al amor Eso está promovido por seres humanos Y más cuando esos seres humanos están también fortalecidos Por la fuerza mayor que es el Espíritu de Dios en cada uno Padre Eterno, te saludamos Y bendecimos a este pueblo tuyo que es la Iglesia Católica Y danos espíritu de pueblo de Dios Sí, luego también vamos a hablar con el Hijo de Dios Jesús, tú qué función tienes en este pueblo de Dios Con el Padre, pues sí, sí, eres el alcalde perpetuo, ¿verdad? Pero tú te has hecho hombre, te has hecho visible Y eres Dios y hombre verdadero Y simultáneamente eres Dios y eres hombre Y luego has venido para sanar Porque es lo que más desea el ser humano Sanar el cuerpo, pero también sanar el alma Con el perdón y la gracia Y luego, diríamos, conducirnos Por obra de tu Espíritu Santo a la vida eterna Una vida de fraternidad Una vida de justicia Una vida de amor Una vida de colaboración De compartir Y así, viviendo las bienaventuranzas Y los mandatos de amor fraterno Vamos caminando de la gracia Al cielo A la vida eterna Porque tú vienes a decirnos Que Dios quiere que todos se salven Y no se condene a nadie Sí Y tú quieres Que esta luz que has dado De una manera personal y directa Y la sigues dando por medio de la Iglesia Esta luz y esta oferta de salvación Llegue a todo el mundo Aunque todo el mundo está en tus manos Y cada uno, según la luz que Dios le da Pues será conducido también a vida eterna Espíritu Santo Bien, ¿qué nos dices tú de este pueblo de Dios? Así que es pueblo visible Y pueblo invisible Pueblo visible porque son personas Instituciones, iglesias, catedrales Y es que hay una jerarquía de jurisdicción Y una jerarquía de animación Bueno, ¿y eso quién lo ha promovido? Ah, pues el Espíritu Santo El Espíritu Santo Pues hace una prolongación de Cristo Por medio de la Iglesia Que tiene una parte visible Que es la jerarquía Que es la que está como enviada por Dios Para continuar el gobierno De toda sociedad Tiene un gobierno Un gobierno con amor Con fortaleza Con aviso Con corrección Con, diríamos, poner los puntos sobre las ies Y esa jerarquía se llama El Papa Los obispos Los sacerdotes Los párrocos Y pertenecemos a una parroquia Y pertenecemos a una diócesis Y pertenecemos a la Iglesia Católica Eso se llama jerarquía De jurisdicción De mandato ¿Qué manda? No con un látigo en la mano Sino porque lo que manda es positivo Es positivo para bien de la persona Para bien de la humanidad Pero hay una jerarquía de animación El Papa Tiene también la colaboración De muchos religiosos De muchas religiosas También tiene muchos grupos De acción apostólica Muchos institutos Muchas cofradías Tiene muchos seglares Y cada seglar Es un colaborador De el pueblo de Dios Pero tan Cristo Como uno y como otro Todos somos Cristo El Papa Los obispos Los seglares Estamos bautizados Somos Cristo Y cada uno tiene una función Unos de gobierno Y de enseñanza Y otros De animación total Pasa como en el apostolado de relación El apostolado de relación Es algo del Papa Y luego el Papa Encarga esto A otras personas Que le ayude Pero todo Es de la cabeza Pero luego tenemos Todos colaboraciones La compañía de Jesús No es jerarquía De jurisdicción Sin respecto a la iglesia Sino es jerarquía De animación El padre provincial El padre general Los padres provinciales Los superiores locales Son una jerarquía De organización De este cuerpo Que va al servicio De la iglesia Al pueblo de Dios Sí Jerarquía Jerarquía Luego también Tenemos Que esto En el pueblo de Dios Nosotros No somos Una Una sociedad De orgullo Y de soberbia Que es lo más enemigo A Dios Y a la humanidad Le dice El concilio A los seminaristas Seminaristas No te haces sacerdote Para honor y dominio Sino para amor y servicio Ahí está Y lo dice San Ignacio La cumbre del cristiano Y de todo el mundo Es amar y servir No juzgar y condenar Nosotros no estamos aquí Para juzgar y condenar Estamos aquí Para servir Bueno ya lo dijo bien claro Jesús Antes de morir En la Santa Cena Apóstoles De mi corazón Mirad lo que hago Yo acabo de lavarnos los pies Bueno pues Vosotros sois lavapies de oficio Es decir A los pies Y mira el Papa Lavando los pies En el lavatorio de pies ¿Por qué? Porque ese es su oficio Claro No vamos los curas Con una Jofaina Y una Una bandeja Un librillo Y una toalla Para lavar Pero nuestro oficio Es de lavandería De sanación De curación De animación Sí Nosotros no somos Una línea de honor Más que nadie Y si hay un católico En un asiento del autobús Y al lado hay otra religión Monoteísta O de otra religión Pues nadie es más que nadie Sino que Cada uno Procura ser El primero en servir Y amar los demás Sí Bueno ya contaré una vez El ejemplo que ha pasado En un acto de terrorismo Para un autobús En no sé qué parte del mundo Y este es católico Aquí A este montón Este es musulmán Aquí Esto es católico Aquí Y entonces ponen allí El montón de católicos Para fusilarlo inmediatamente Y están preparando Los fusiles Para ametrallarlos Entonces El grupo De musulmán Esto lo publicó El diario ABC En una columna Diciendo Unas navidades especiales Sí Bueno pues Aquellos musulmanes Sin abrir la boca Se ponen Como una frontera Delante De los católicos Para que no los maten Y si los matan Ellos van a morir Los primeros En todo ser humano Está Dios Y todo ser humano Movido por Dios Puede hacer Obras De misericordia De eso Y Pero Por eso nosotros Los católicos No somos más que nadie En una bandeja No pensamos más que nadie Somos más responsables De los demás Y por tanto Estamos Así diríamos Estamos Como servidores Servicios De cultura En universidades Servicios De enseñar De curar De alentar De dirigir espiritualmente De reanimar Cuidamos los matrimonios Los jóvenes Los niños Los separados Los divorciados Los viudos Las viudas Cuántas instituciones Cuántos destinatarios Del servicio Pero no del dominio La iglesia No es un sitio De dominio Y no te haces Sacerdote Ni seglar O religioso Para tener dominio Y al Papa Y al Papa Le dice A las cofradías Ojo Enhorabuena A las cofradías Hermanades Pero no busques En esas agrupaciones Un sitio De tener poder Sobre otro Porque una cosa Es servir Y otra cosa Es un sitio De poder Porque eso es Una piscina Del orgullo Así que No Todos los católicos Somos los primeros Servidores Del bien Total Integral De la persona Que es un ser Caminante Con una breve Una vida Muy breve Que va Hasta la vida Eterna Señor Jesús Bueno Y este pueblo De Dios Pues que siembra Cuál es su estilo El estilo De este pueblo De Dios Es la alegría Con amor Y con humor El camino Sabe mejor Y hay que dar Con alegría Y el que no da Con alegría Lo hace con triste No, no, no No vale Un don sin alegría Ya sienta mal Sirves una sopa Con un fideo Nada más Pero con cariño Y le sienta bien Sirves una sopa Con muchos Tropezoncillos De cosas sabrosas Y le echas algo De mala sombra Y no se lo toma Señor Te pido Que la palabra Que tú has dicho Jesús Cuando te apareciste Esa es la mujer Alegraos Esa es la consigna Alegraos En medio de terremotos En medio de Tsunami En medio de Accidentes En medio de De lo que sea Porque tenemos A Dios Padre Todopoderoso Al Hijo Redentor Y al Espíritu Santo Salvador Alegría Sí También Humildad Al Servicio Al Servicio Al Servicio de los demás Y también Dar vida Hasta dar la vida Sí No somos Sanguijuelas De los demás No ponemos el pie En la cabeza del otro Para estar más alto Sino a los pies del otro Aunque quiera pisarnos Para dar vida Que tengan vida Y vida abundante Sí Amigos Estamos terminando Esta primera parte Somos De la iglesia Y tenemos Un padre Y un pastor Y un Alcalde Perpetuo Que no necesita Renovaciones Porque es infinito En su amor Amigos Catequesin Familia Diego Muñoz Les saluda Esperamos un momentito Con descanso musical Para la segunda parte Tú eres santo Tú eres digno De recibir la gloria El poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso Ante tu nombre Todo ser se postre Señor Jesús Hijo de Dios Te bendecimos Te damos gracias Porque eres bueno Y eterno es tu amor Te adoramos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor El cielo celebra Y tu pueblo Canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya Y el cielo se postra Y la tierra Te adora Jesús Jesús Rey de la gloria Tú eres el Señor Tú eres el Señor El todopoderoso Nuestro Dios y salvador Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor Eterno Gloria Gloria Aleluya El cielo se postra Y la tierra Y la tierra Te adora Jesús Gloria Gloria Aleluya Aleluya Hosanna Las alturas Al nombre del Señor El cielo Y la tierra Cantan Santo 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 Es el Señor Gloria Gloria Aleluya Hosanna Las alturas Al nombre del Señor El cielo El cielo Y la tierra Cantan Santo 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 Es el Señor Gloria Gloria Aleluya Hosanna Las alturas Al nombre del Señor El cielo El cielo Y la tierra Cantan Santo 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 Es el Señor Gloria 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 Aleluya El cielo Se postra Y la tierra Te adora Jesús 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 Amigo Amigo No hay Más Con su vida y la nuestra van unidas, cantemos al Creador. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El sanar, el salvar, poderoso es nuestro Dios, bautizar y limpiar, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Catequesis en familia, hoy la segunda parte. ¿Y cómo le llamamos a esta segunda parte? Bueno, la familia, sí, cada familia, es el seminario de los discípulos de Cristo, que es la familia de Dios, que es la Iglesia Católica. Es, diríamos, donde nacen los ciudadanos de la sociedad civil, pero muchos ciudadanos de esta sociedad civil también son luego los ciudadanos de esa sociedad católica visible e invisible que es la Iglesia Católica. Bueno, repito de nuevo esta doble dimensión que se da en las personas. Por una parte somos familia de una sociedad civil que tenemos que estar inscritos, localizados, con carné y actualizado y que podemos ser encontrados y buscados en cualquier momento para recibir unos mandatos o para recibir unas correcciones o multas. Sí, hombre, la familia civil, la sociedad civil está para el bien común, no está para hacer daño, pero es una sociedad civil necesaria. Pero esta sociedad civil de pronto tiene unas personas en que se asocian a una sociedad también visible, real, pero que tiene unas dimensiones especialmente cultivadas que son el Espíritu de Dios, la Iglesia de Dios, que es, como diríamos, el momento donde quiere Dios que se llegue a la mayor plenitud en este mundo que es ser imagen viva de Cristo, aunque copias de Dios puede haber en todas partes. Sí, bueno, pues este ciudadano de la Iglesia Católica es un ciudadano por libertad y por amor y por fe. El que crea y se bautice se salvará y buscando esa salvación que también está fuera de la Iglesia en el sentido de que si alguno no está bautizado pero sigue la luz que Dios le ha dado, Dios encontrará moda y manera de una salvación eterna. Pero hay una oferta de parte de Dios de pertenecer a los que quieran libremente, per ser de la Iglesia por el bautismo y así ya divinizados de una manera especial por la gracia, tengan más responsabilidad sobre los demás para servir a los demás y también para su bien y su bien eterno. Bueno, los ciudadanos cristianos, pues hemos dicho también que son como los más responsables de la paz, de la justicia y del amor y de una civilización de amor y no civilización de odio. Sí, la civilización de odio es tremenda y la civilización es la que pedimos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, ven nosotros tu reino. Sí. Y luego también la parte más importante de la fe de los católicos son las obras. Y son las obras de misericordia que es como el juicio que vamos a tener. Bueno, tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba itinerante, estuve enfermo, estuve en la cárcel. ¿Lo has hecho bien o lo has hecho mal? Bueno, pues si lo has hecho bien, has cumplido con tu misión en cristiana y católica de ser manos de Dios, ojos de Dios, corazón de Dios para los demás y no sanguijuela y extermina personas queriendo vivir solo y sin amor. Señor, mientras estoy explicando, te pido que sea realidad, que los católicos seamos, diríamos, los pioneros en esta lucha de la obra de misericordia. Y por tanto, van creciendo. Van creciendo primero los zonativos a las instituciones católicas de Cáritas, Manos Unidas y otras instituciones que hacen mucho bien. Van creciendo los servicios sociales, sí. Va creciendo el apuntarse a las X en la declaración de la renta. Va creciendo los voluntarios que en comedores sociales, en albergues que dan así asilo, van creciendo comunidades de hospitalidad. Sí, sí. En una comunidad hay a lo mejor cuatro personas que viven, sacerdotes, y luego hay tres, cuatro habitaciones. Y en una ciudad, pues sé que hay esta sociedad o esta comunidad de hospitalidad, allí eligen a cuatro personas, varones más bien, porque es una comunidad de varones mejor. Y allí los comparten todo y se van preparando para salir luego a ganarse la vida. Hay casas que se han cedido para que vivan allí familias y hay grupos de acción social que ya les ayudan, les organizan y les preparan para que ya puedan abrirse paso en la vida con una autonomía laboral, social y cultural. Sí. Conozco mucho la obra de las doctrinas rurales que desde el año 1922, en Sierra de Gibralgale, en Málaga, están haciendo, diríamos, una obra pionera en la historia de la Iglesia Universal. Bueno, si he dicho demasiado, ustedes me quitan. Pero cuatro personas que en gratuidad se van a un sitio pobre y humilde de 15 habitantes o de 500 habitantes, que no hay sacerdote permanente, que no hay médico a veces, que no hay a veces farmacia, bueno, pues allí viven en gratuidad. No pueden recibir nada de nadie, ni del sacerdote ni del obispo. Y ellas viven de la providencia, pero de otras partes, no de aquel sitio. Sí. Y entonces tienen cursos de promoción, de cultura, de las necesidades que tienen. Por ejemplo, mecanografía, modelado, costura, guitarra y luego un ratito de religión cada día. Pero los que nos apuntan a esos cursos tienen conferencias para hombres, para jóvenes, para niños. Y vamos, si hay que preparar una chica que vive allí en un cortijo lejos, van con el coche a darle la catequesis y luego la preparan. Hermanos, como yo también colaboro ya en una semana final de los nueve meses que están en un sitio, tengo mucha experiencia de ello. Es decir, que como esto hay miles de personas, religiosos, religiosas, sacerdotes y seglares, que pasan las fronteras llevando humanización, elevación moral, elevación social y elevación católica, en esperanza de vida eterna, porque la vida es un vuelo, la vida es un instante, la vida, decía un médico de pueblo, la vida es un hilo de seda podrida que se quiebra en nada. Bueno, espero que este rato con vosotros no suceda a nadie ninguna cosa especial, pero si sucede algo que quiere Dios siempre será positivo. Bueno, pues los cristianos son los pioneros en la obra de misericordia. Los cristianos tienen también por obra del Espíritu Santo carisma, el Espíritu Santo da dones, el Espíritu Santo da frutos, frutos que son momentos especiales de alegría, de amor, y luego tienen carismas, y son habilidades que Dios da al pueblo de Dios para que lo pongan sabiduría los demás. Y hay gente que pone su sabiduría en enseñar en catedrales, en universidades, en escuelas de magisterio, escuelas de formación profesional, carisma de enseñar, carisma de curar. Diríamos donde no hay servicios públicos sanitarios, pues muchas veces los misioneros son los únicos que saben atender las personas, en hospitales que han hecho, o en, diríamos, sitios de atención sanitaria primaria. Carisma de enseñar, carisma, y luego carisma de servir. Sí, sí, lo que el otro necesite. Y están haciendo hasta servicios de confesión. Por ejemplo, un grupo de sacerdotes en Madrid, ha dicho Alfa y Omega hace poco, que están comprometidos de 11 de la noche a 7 de la mañana, están al teléfono, por si alguien quiere un servicio sacerdotal de urgencia. Miren ustedes que se está muriendo el abuelo, son las 3 de la mañana, y no sabemos a quién llamar, llamo hasta aquí. Bueno, pues, dimos la dirección, tal, vamos para allá. Hasta el ayuntamiento ha dicho, a este servicio sacerdotal, estamos colaborando con los permisos que haya que darle a estos hombres que van a hacer una urgencia de tipo espiritual. Bueno, pero resulta también que este servicio de urgencia, de 11 de la noche a 7 de la mañana, tiene muchas cualidades. Una persona que esté muy desanimada, o un matrimonio que está a punto de romperse, miren usted, señor cura, venga usted aquí, nos ponen paz, y a lo mejor terminado, bueno, iba a decir, terminamos confesándose cada uno, bueno, sería la mejor manera de arreglar la cosa, pero bueno, van a escuchar, a que dialoguen, hermanos, hermanos, ya lo dice San Ignacio en la última meditación de los ejercicios, en todo amar y servir, eso es la iglesia católica. Pues la iglesia católica es, como personas y como familias, amar y servir en todos, la línea de las necesidades corporales y espirituales. Luego también, cada cristiano, sea de una familia, sea de una institución religiosa, en sí mismo, es levadura en la masa. Metes un poco de levadura y fermenta la masa. Hay obreros, ahí hay un obrero, pues que con su modeste, con su sentencia y su cumplimiento, está dando un ejemplo. Y luego, en una escuela, todo el mundo se apunta a exigir, pero pocos se apuntan a colaborar y con el ejemplo puede uno ayudar a otro. Y en cualquier situación, el que está cerca es el que es responsable del que está cerca de otro, si le pasa alguna cosa. Carisma de servir y carisma de dar vida hasta dar la vida. Sí, hay sacerdotes que pueden unir, pueden huir cuando hay guerras y dicen, no, nosotros no nos vamos. Y luego llegan, lo secuestran y lo sacan y luego, enseguida, a lo mejor le dan los tiros. Y la compañía de Jesús, pues, a veces al año hay uno o varios muertos o secuestros. Estamos listos para hacerle bien y cueste lo que cueste porque la vida y salvación del otro es más que mi vida temporal si alguna vez hay que accederla por servicio de un terremoto en las siervas del hogar de la madre. Hubo un terremoto en Ecuador y seis murieron, pero en el acto y otras quedaron enterradas, pero no podían salir. Y los vecinos decían, hermanas, hermanas, siervas, ¿dónde estáis? ¡Aquí! Ya, bien. Bueno, pues, no fueron muy heridas ni nada, sino atrapadas. Y luego unos colaboradores hicieron, de España, pues, instalaron pronto el colegio porque si no lo cerraban, si no lo ponían en marcha a mitad de curso para seguir. Hermanos, el Espíritu de Dios está continuamente creando iniciativas de amor, de servicio a las necesidades de cada uno, a las necesidades de las personas, de las familias. Yo mismo tengo ilusión de ir casa por casa para ver qué pasa. Como estilo misional tengo una cosa que se llama el peine. Peinar una calle, peinar un bloque. Sí, sí, ¿cómo se peina un bloque? Si me abre alguien o aprovecho que ha salido alguien, subo al de arriba y empiezo a llamar. Me identifico, me pongo a dos metros fuera de la puerta para que pueda encerrar al derbe. Pero tengo derecho de ir allá a avisarle y además que no me escucha, que no me abre. No pasa nada. No voy a llamar para que me abran. Voy a llamar por si Dios quiere que me abran. No doy para que me den. No amo para que me amen. No pongo de comer para que coman, sino por si quieren comer. No sé a qué les guste echarme la comida en las narices. Es que hemos unido lo que Dios ha separado y tenemos miedo de los resultados. Uno actúa sin miedo, pase lo que pase. Y si al dar de comer te tira la comida, no le tires tú a él un insulto porque no vamos a dar para recibir. Luego el espíritu de la iglesia católica es amar y servir con estas facetas de amor y servicio tan magníficas que tiene el Espíritu Santo a todos. Sí. Luego también somos luz del mundo. Hermanos, es de noche, pues no se sabe lo que es cada persona, pero somos luz del mundo porque vemos en cada persona su valor, no el valor físico que veo, sino el valor interno. Tú eres terreno sagrado, tú eres hijo de Dios, imagen de Dios, tú eres una esponja en papá de Dios aunque no lo sepa nadie ni tú mismo lo sepas. Y mientras tú estás hablando que eres agnótico, quien te está dando la lengua, quien está moviendo las cuerdas vocales para que digas que no creo en Dios, quien está totalmente moviendo el corazón, el pulmón, el riñón. No, pero somos comprensivos, no estoy atacando a nadie, no me río de un ignorante, no me río de la pequeñez humana, cultural y social porque si alguien no ha recibido luces, a lo mejor dice luego cosas que no sabe. Y hay que, dice el Papa, hay que, hay coordenadas, hay situaciones que son eximente de la responsabilidad del ser humano. Por tanto, juzgar, condenar y zaherir, no, no, sino el que ama comprende, el que no ama juzga, juicio sin amor es falso. Sí, luego, pues todos somos sal porque frenamos la corrupción y todos tenemos que ser pies y manos y corazones en la familia humana y en cada familia porque cada familia es y tiene que ser una cuna de ciudadanos honestos, un seminario donde se crían católicos de cuerpo y corazón que sirven a la humanidad como ciudadanos y sobre todo como católicos y sin alarde y suficiente ni desprecio sino con amor y servicio como nos enseña el Evangelio, como nos enseña Jesucristo en el elevatorio de pies y como nos enseña San Inés de Leyola en el libro de los ejercicios espirituales. Amigos, se nos termina esta segunda parte. Diego Muñoz, Cateques y Familia, ¿qué? ¿Tenéis más ganas de la tercera parte? Pues adelante y si no, luego lo escucháis en podcast. Bueno. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser, aquel que caminó sobre las aguas aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. ¡Ay, que quema, que quema, que quema! 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 Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, Catequesis en familia, tercera parte de hoy, sí, estamos hablando de la iglesia, ¿cómo se llamaría este título, esta parte? Vamos a ver el título de esta parte. Porque el cristiano es célula viva del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sí, hemos visto ya que es pueblo de Dios, es familia de Dios, sí, ahora vemos que es cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos, ayúdanos para profundizar estos misterios, porque una cosa es la luz del sol, que vemos la puerta, la ventana, la calle, y otra cosa es la luz de Dios, que lo que vemos, vemos su profundidad. Sí, somos célula viva del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia católica. Bien, bueno, entonces, ¿el cristiano qué es? ¿El cristiano es una uva suelta? Bueno, pues una uva suelta no, somos un racimo, un racimo en la familia, esa familia está en la parroquia, esa parroquia está en la diócesis, y esta diócesis está en la iglesia. No, no, uva suelta no, uva suelta no. Además, la uva suelta enseguida se pudre, pero si está unida al racimo, conserva su frescura y puede durar un tiempo hasta que se consume. Nosotros no somos una uva suelta. Bueno, tampoco somos una piedra de la montaña, somos una piedra que está ya escogida, está esculpida, está tallada y puesta en un sitio. Y claro, muchas piedras hacen iglesia. La iglesia es una construcción de piedras vivas que somos los católicos. Bueno, y qué suerte. Estoy yo en una iglesia y veo las columnas con esas piedras talladas en redondo para que hagan columna. Imagínate que yo oigo decir a la piedra, yo aquí no hago nada, me voy. Digo, oye, espérate que me vaya yo a la calle. Cuando yo me voy a la calle, tú verás lo que haces. No, no, yo le digo a esa piedra, mira, yo te ruego que te quedes ahí porque tú eres muy importante. Tú eres muy importante y estás sosteniendo la iglesia para que aquí vengan las personas a dar culto a Dios. La piedra no tiene oídos, pero está haciendo una función. Nosotros no somos piedra física, somos piedra espiritual, pero tenemos función de hacer muralla y las piedras hacen murallas y los ladrillos hacen tabiques y las piedras hacen casas. Luego, somos una parte, no el todo, de esta construcción de la civilización del amor. Sí. Bueno, el cristiano, ya lo hemos dicho otra vez, es una célula viva, una célula gangrenosa. Cuando hay un punto negro en la piel, en la cara, en el pie, ahí se va el médico. Ojo, esto hay que sanarlo y analizarlo, no sea que sea un calcinoma tremendo. Bueno, pues no, era cosa, se va hacia, bueno, pues adelante. Bueno, pero hay que avisar y avisar. No podemos ser células aisladas. Vivir solo y sin amor es aislarse, es autocondenarse, es autocondenación. Es el pecado infierno transitorio del que podemos salir por el arrepentimiento y la ayuda de alguien que te diga, deja ese pozo y sal, sal a la luz, a la paz, a la fraternidad, a la alegría y a hacer bien a los demás. Sí, no somos una célula gangrenosa, es una célula viva del cuerpo místico de la iglesia. Bueno, no somos gangrena. Cuidado. No, porque la gangrena hace gangrena. La célula viva continúa la vida, da vida. Y luego, tampoco no somos un obrero de brazos cruzados. ¿Qué hacéis ahí? Pues nadie nos ha contratado. No, no. Nosotros desde que nacemos ya somos responsables de los demás. Y lo que hacemos, lo que sufrimos, lo que rezamos, todo vale para la obra de la salvación. Así que unos son ingenieros y otros son ciegos. Pues me dijo a mí un ciego, si la ciencia tuviera como fundamento el tacto, los ciegos seríamos ingenieros de camino. Y otro ciego me dijo, los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Estoy hablando desde los ojos de la fe. Ayúdenos, Señor. Quítanos las exclamas, las escamas de la ceguera en que no vemos nada más que lo visible, incluso no fijamos nada más que lo malo. No, estamos viendo a la iglesia desde la fe. Que somos obreros no de brazos cruzados, sino colaboradores. Y cada uno colabora. Con la oración, con la ofrenda de su vida, con el ejemplo que da, con la palabra que puede comunicar algunas veces y con la cruz que ofrece con amor. Porque la máxima obra de salvación es cuando Cristo lo dio todo y no pidió nada. Fue la mejor lección. Pedir todo, pero no pedir nada. Qué bonito. Sí. Y luego, allí fue la mayor manifestación de amor. Cuando hay cruz, cuando hay sangre, el amor empieza a ser verdadero. Yo tengo una coprilla que dice, quita, Señor, a mi amor. Sí, sí. Al amor hay que quitar largo, sí. La falsedad. Quita, Señor, a mi amor. Esa montaña de cuentos. Dame un amor verdadero. Sin rebaja ni de cuentos. Bueno, un poco de humor, porque no son métricos estos versos, pero quieren ser catequéticos y que te lleguen a ti. Quita, Señor, a mi amor. Esa montaña de cuentos. Dame un amor verdadero. Sin rebaja ni de cuentos. No somos obreros de brazos cruzados, sino que 24 horas lo que hago, lo que sufro, lo que ofrezco, que es todo, lo toma Cristo como suyo. Y Cristo es redentor desde que vino al mundo hasta que haya un ser humano. Y es redentor de los que vinieron antes de su venida mortal, vida así terrena, y los que vengan hasta el final del mundo. Todos somos continuadores de la vida, pasión, muerte y reacción de Cristo, especialmente cuando estamos injertados con él por el bautismo. Pero el que no está bautizado también tiene bautismo de deseo, que significa que si alguien hubiera conocido lo que es ser bautizado, lo hubiera aceptado. Pero nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Hasta que no llegan los misioneros y hablan y dicen, cuentan que una vez un hermano fue a preparar una misión. Hice una choza al lado de las otras chozas. Y una anciana por las mañanas iba a hacer un acecito de leña para su comida. Él también salía a hacer un acecito de leña para su comida, porque estaba a ver si desde la lejanía veía las buenas obras y le aceptaban. Pero el jesuita hizo dos acecitos de leña, uno para la abuelita y otro para él. Y entonces cuando se dio cuenta que cada mañana el blanco misionero le daba un acecito de leña a la abuelita, dice, el blanco es bueno, vamos a llamarlo. ¿Qué quiere de nosotros? No, yo no quiero nada, nada más que vuestro bien y tal. Y les habló de Dios y les habló de Cristo y les habló del Padre Nuestro, de la oración. Bueno, pues nosotros, instruyenos y cuando tú ves oportuno, también nosotros queremos ser de la iglesia católica, que ha venido a darnos un ejemplo. Hermanos, estamos queriendo hacernos todos, diríamos, obreros, obreros. Y nada es pequeño. El granito de arena no sobra en una construcción. La gotita de agua no sobra en el océano Atlántico. Así que todo, en el amor de Dios, es una maravilla. Hasta la chatarra, la chatarra de la vida, en la mano de Dios, es oro de esa oración. Y tengo una oración chiquitita para ofrecerlo todo a Dios. Señor, oí todo por ti. Señor, oí todo por ti. O también le podemos decir a Jesús, Jesús, tú oí todo por mí. Sí, sí, sí. Jesús, yo oí todo por ti. Con estas frases y otras que tú te inventes por obra del Espíritu Santo, haces tu vida una acuaristía de acción de gracias y con la acuaristía tú tienes fuerza para salir. Si en eucaristía no hay quien se mueva del nido calientito de su comodidad y de su orgullo. Ay, madre, que no sea la familia un búnker que no tiene transparencia para ver horizonte a los demás, sino que sea como un palacio de cristal con ventanas a los cinco continentes y con una azotea. Dios, ten mis hijos de nosotros y del mundo entero y lo que yo pueda hacer de palabra, pensamiento y obra, no permitas que me lo guarde para mí, sino para los demás, aunque sea un céntimo. Que el que dio un céntimo con amor valía más que el que dio lo que le sobraba. Así que somos samaritanos del necesitado. Y cuando pasamos por delante, que no demos un rodeo, Señor, te lo pido. Que si no que ponemos aceite y vino de lo que llevamos y tenemos para su remedio inmediato, llevándolo a la posada. A la posada que es la iglesia, donde también hay remedios humanos y divinos y para que se salven. Y también somos pastores. Sí, sí, el pastor, como le falte una hueja, la busca. Bueno, yo he visto a un pastor, ¿qué pasa cuando se pierde una oveja? No, le digo a la mujer, niño, dile a mamá que reza el sermón de San Ramón. San Ramón, que la oveja no tenga herida, ni la coja el lobo, ni nada, que la encontremos al día siguiente. Reza unas oraciones muy bonitas que yo no me sé. Bueno, por la mañana salen y la encuentran, la encuentran. Porque Dios es muy providente y si pueden, pues van a buscarlo. Una vez fuimos a una excursión de ancianos, a una casa de ancianos en Córdoba. Y cuando veníamos, pues uno se escabulló por allí. Y bueno, lo subimos buscando toda la noche con el megáfono. ¡Dominguito! Y nos dimos con él. Y a la mañana siguiente iba por la carretera donde se iba. Y iba, ¿dónde vas? Voy a Córdoba. Pero iba en dirección contraria. ¡No! ¡Vente para acá! Y ya lo encontraron. Hermanos, somos buscadores del que está perdido, del que está olvidado, del que se ha caído, del que no busca nadie. Una vez un jesuita se perdió y lo estuvieron buscando y lo encontraron porque se había resbalado y salió bien. Sí, un pastor del que está perdido o necesitado. Y luego también todos somos discípulos de todo el mundo y maestro. ¿Qué es ser misionero? Ser misionero es ser capaz de aprender del otro a quien vas a enseñar. Y muchas cosas de las que estoy diciendo aquí son aprendidas en muchos años de misionero popular. Bien, somos. Y luego saber aprender. Es decir, saber escuchar. Porque la medicina que necesita es ser escuchado. Sí, la gente alquila un taxi. Usted se imagina que se monta uno en un taxi. Llévame a Alcalá de Guadaira. Muy bien. Y le cuenta que si la empresa quita el problema y otros problemas que le contara. Y llega allí y dice, vuelve a donde estabas. Te pago. Entonces solamente por ser escuchado paga el hombre. Y muchas personas cuentan durante el trayecto. Por eso me dijo a mí un taxista que el taxi es a veces un confesionario con ruedas. Sí. Y todo el mundo es misionero. Un Pablo VI le echó un discurso a los peluqueros. Sí, sí. Peluqueros. Vosotros sois misioneros. No porque echáis sermones. Sino porque mientras atendéis a una persona, atendéis lo que te cuentan. Porque la gente también le cuenta al peluquero. O la señora, la peluquera, pues le cuenta sus cosas y sus peras y fatigas. Y el otro pues pone una palabra de modestia o de freno. Uno toma un taxi. Lleva a matar sitio que lo voy a matar. Pero hombre, te va a hacer un desgraciado. Mira, iban dando. A el favor, deja eso en el suelo. No, no. No te apures. Mira, yo te voy a llevar a tu casa pero gratis. Así que no. Vas a ser una ruina. Y así que yo ahora mismo te llevo a tu casa. La cantidad de cosas buenas que he escuchado yo de los taxistas. Porque todo el mundo, taxista, oficinista, obrero, albañil. ¿Cuántas veces está uno en peligro y el otro lo coge para que se va a caer algo? Y antes que lo coja, una caída que lo va a aplastar, pues lo salva. Sí, somos maestros y somos hermanos de todo ser humano. Preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué? Me importa mi hermano. Señor Jesús, 7.440 millones de hermanos. Hay una solidaridad universal de salvación. Sí, porque yo soy responsable del mundo entero. Y todo el mundo es responsable de mí. Y si a mí me pasa algo en Japón, pues habrá alguien que por lo menos me quite de la carretera y me busque a ver un sitio de socorro y averiguar de dónde soy. Pero es que si viene un japonés, un indio, uno de Ghana o lo que sea aquí, y le pasa algo, o se ha caído, se ha mareado, pues inmediatamente todos ponemos algo de remedio en ese... Todos somos solidarios. Somos solidarios. Y además tenemos una solidaridad, no solamente de física, de ayudar a otro inmediatamente, sino solidaridad mística. Había una vez uno que estaba rezando, una monja estaba rezando por una persona, y esa persona después descubrió quién había rezado por él. Bueno, también se nos acaba el tiempo de esta parte que hemos hablado de la iglesia, un pueblo de Dios, la iglesia familia de Dios, la iglesia cuerpo mítico de Cristo, y somos responsables de los más fervorosos que podamos ser del pueblo humano, de la civilización humana, porque somos constructores de la civilización del amor, y luchando que no exista el odio. Madre de Dios, bendícenos a todos, bendícenos a las familias que son la célula de las familias de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios les bendiga a todos. Amén. Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz. ¡Gracias!